Hola, buenos días compañeros y compañeras. ¿Qué tal? Pues mirad, ya estuve todo el día mirando concursos que ha hecho otra gente, viendo cómo funcionaba la cosa, buscando una paginita donde hacer el concurso y creo que lo voy a hacer como todo. Dale like al vídeo, estar suscrito y hacer un comentario. Ya está. El tema de Sudamérica creo que está complicado el mandar cuchillos para allá. Así que lamentándolo mucho, porque vaya a ser que lo mande y no llegue, será solamente a nivel nacional, o sea, a nivel de España. Pues por eso, porque es que no se puede mandar. Están mirando varias gente que también lo ha hecho y está complicadete el tema ese. Así que ya está. Estas son las bases del concurso. Estar suscritos, darle like al vídeo, pulgarecito arriba, y el comentario. Poner, no sé, lo que queráis. Como os contáis, un chiste. Así nos raímos un rato. Y ya está. Solo eso. Pues muchas gracias compañeros y vamos a empezar el sorteo, pues voy a dar una semanita y... y lo hacen, ¿vale? Venga. ¡Hasta luego!